¡Nemuna fiesta! ¡Sin crazy frog! ¿Quién dejó el frog aún? ¡Vamos! ¿Quién dejó el frog aún? ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! Check out my wheels, out of the smoke while I hold on the brakes I let me hit the Dalimas, you don't wanna be late There's a party going on in the club tonight Hurry up, switch it up, aceleran alimas It's a crazy frog show, pop it up some more Oh, mommy, move it, hey, Sakura, baby, give me some more ¡Vamos! 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 It's a frog in the house, let me see you pound It's a real big dress, let me hear you shout It's alright It's alright It's alright Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás, es chulo, es chulo. Es chulo cuando tú bailas, es chulo cuando tú estás, es chulo, es chulo. There's a party going on in the club tonight, hurry up, smash it up, acelerademos. Promote the volume, sube el volumen, DJ, party, people on the dance floor, mueve dale. Si es drop in the house, let me see you out and it's a real big, yes and let me hear you sound. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video